Yo tengo un hijo que está casado, entonces él dice que esa esposa no tiene desperdicio, que le ponen una balanza y él no encuentra ninguno, nada negativo, pero entonces está enamorado de otra, que esa es la que lo hace, él dice que con esa es que él se siente bien, hasta hablando y todo, entonces eso me preocupa mucho, porque no estoy acostumbrada a eso, pero él no quiere ni dejar a esta ni dejar a la otra, entonces por favor a ver si usted me dice algo, gracias. ¿Qué le digo? Que va un bobo, va a haber bobo, va a haber un problema del diablo, ahí se va el muy lío del carajo en algún momento, yo me imagino que ya usted se lo ha explicado, que se lo ha dicho ochenta veces, que ya usted está harta de decirle lo mismo, él no le va a hacer caso, porque decían por ahí que una yunta, que un aparato genital femenino, vamos a decirlo técnicamente, es alamaco, una yunta de buey, y todo lo que hemos dicho hoy, que al ser humano le encanta el rollo, le encanta estar metiéndose, le gusta el can, al ser humano le gusta el can, usted tiene una pareja que usted quiso estar con ella, no se esté exponiendo a otras situaciones, porque le voy a decir algo, todos tenemos la capacidad de estar con ochenta gente, o sea, usted puede tener una pareja, un esposo, una esposa, que le guste muchísimo, pero si usted se pone a hablar con otra gente, y a esa persona le cae bien, a su cerebro le va a gustar el can, y se va a sentir, de una manera tal, se le van a disparar una serie de sustancias cerebrales, que hacen que uno se sienta más bien que el carajo, y entonces va a venir el problema, es que uno no se puede estar exponiendo a cosas que pueden ser un problema, es lo mismo, usted no consume sustancias, pero si usted consume sustancias, su cerebro se va a habituar a eso, me está entendiendo, el tema no es que déjame ver, yo soy resistente, yo lo dejo en dos semanas eso, me voy a acostar un día, me voy a ir de fin de semana, y después de ahí se acabó, eso es mentira, eso no va a pasar, mientras más usted le da una droga al cuerpo, más se la pide, viene el tema de la tolerancia, señores, dejen de estar autoengañándose, si le abrió la puerta al problema, va a haber problema, mantenga esa puerta cerrada, eso es lo único que yo le puedo decir, porque esto no tiene que ver con un tema de que si fulano está malo, o que fulano, o que si fulano es un inmoral, es que usted abre puertas, y la puede abrir, porque tiene mano, y hay una puerta, y hay gente, es usted que tiene que ponerse ese límite, pero el límite se pone sabiendo el daño que yo me puedo cocinar, con algo que a mí me puede gustar, ¿por qué uno no tiene que consumir aquello? bueno, porque tú sabes que si consume eso, ya se sabe cuál va a ser el problema, entonces yo tengo que mantener esa puerta cerrada, no es que yo no lo pueda consumir, es que voy a tener problemas, porque le voy a dar algo a mi cerebro, entonces estamos hablando de sexo, aquí estamos hablando de sexo, que cada vez que tú, teniendo una relación de pareja formal, te da el permiso de estar acotándote con otra gente, tú lo que le estás dando es placer a tu cerebro, le estás dando gusto a tu cerebro, y a tu cerebro le gusta, coge gusto, le gusta, el placer, entonces si usted se pone a hacer eso, ¿qué usted cree que va a pasar? eso no se controla, y la gente lo sabe, y ya todos lo sabemos, eso no es nuevo, ha fallado el plan de, no, 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 eso es una semana en Miami, y ya, eso es mentira, eso no va a pasar, porque después usted va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, eso es como con los cuartos, que tú trabajas, ganas bien, qué sé yo qué, pero tú quieres hacer esto, quieres un carro del año, quieres qué sé yo qué vaina, entonces tú necesitas más cuartos para eso, y tú vas a querer más, y vas a querer más, no te va a cansar, y vas a vivir reventado, explotado, etcétera, o sea, te puedo poner mil ejemplos, pero al final es lo mismo, uno tiene que tener la capacidad de ponerse límites, con todo en esta vida, y saber por qué uno se está poniendo esos límites, y el problema que uno se está causando, cuando uno quita uno de esos límites, si con eso no se entiende, bueno, pues cada quien que siga asumiendo sus responsabilidades.